Ok, yo soy un papo Nació bajo de una higuera Su madre fue y llegó a final Le llamaba la Catrina Y al postrillo el cantador Un protocolo mío Más de otro que otro cualquiera Y como yo lo hice mío Que soy como Ivaldo Era lindo mi caballo Era mi amigo más fiel Fijerito como un rayo Era de muy buena vez Cuando era de falsa rienda Laba ventaja a su madre Muy pronto dejó a su madre Como los cuerpos le ganó Era de pelo de pinto Los salvos como un lucero Muy falsoso y mi totero También muy cargador Era lindo mi caballo Era mi amigo más fiel Fijerito como un rayo Era de muy buena vez Era de muy buena vez Era mi hija ¡Gracias!